Hola a todos y aquí estamos en Terraria de nuevo en el episodio 53 y bueno, ahora que hemos matado a plantera tenemos un montón de cosas nuevas que hacer así que vamos a ir por partes porque tenemos faena, tenemos bastante, bastante faena lo primero que os tengo que decir es que he estado haciendo muchísimos más pasillos, supongo que se notará que está bastante, bastante dividido el mundo y he aislado las dos corrupciones que tengo porque yo pensé, a ver, puedo hacer pasillos aquí a muerte pero mientras yo hago todos esos pasillos en todo el mapa la corrupción ya se está extendiendo y no me sirve de nada porque la corrupción siempre se va a volver a extender desde aquí otra vez hacia el resto del mundo entonces he pensado que lo primero que tenía que hacer era aislar la corrupción y que no saliera de aquí en este caso de aquí entonces he cortado por aquí, por aquí abajo y por aquí el borde está parado con madera no, esto es lutita la madera está en la otra parte estos son bloques de lutita que hice de sobra, no sé para qué construcción y al final no los sé y entonces todo esto es lutita todo esto, todo esto, todo esto esta línea marroncita de aquí esta de aquí hasta aquí arriba y las paredes como veis también las he quitado porque uno de vosotros me dijo una vez Sita, también se extiende a través de las paredes y puede que tuvieras razón entonces he quitado toda la pared por aquí ya no hay pared, no hay pared, no hay pared por aquí la he quitado también esto es marrón que se ve, es el fondo en sí del juego eso ya no se puede quitar no hay pared, no hay pared, no hay pared y por aquí tampoco hay pared así que ya no creo que se vuelva a extender y luego la otra corrupción que tengo es esta de aquí como veis también está bastante aislada solo me quedaría limpiar alrededores y limpiarlo todo pero de aquí, lo que es aquí ya no se puede extender porque he quitado como veis aquí también la pared que se ve el fondo y está puesto con... ¿What? no puede ser... ah vale, eso lo he dejado yo vale, nada y esto es madera de dinastía simplemente porque me sobraba mucha y he dicho, venga, pues voy a usarla también que no pasa nada entonces, vamos a coger el dinero que tengo que es muy poco también ha venido el ciborg que es este de aquí está instalado aquí vamos a ir a visitarlo ahora y hay varias cositas que tenemos que comprar por ejemplo el señor Truffy los vende ya el autohammer que se utiliza para convertir la clorofita en barras de shrumite o como se diga que son estas barritas que se hacen combinando la clorofita con las setas azules vale un platino pero sí que lo voy a comprar porque me hace bastante falta y nos quedarían 89 oros así como te lo cuento así que vamos a poner el autohammer por aquí ¡uh! ah, vale, eso es mi mascota digo, que raro es que ya no me caben más estaciones yo es que aquí casi que ya no me queda sitio, eh y aquí no creo que quepa, ¿no? no, tengo que poner una más abajo esto ya aquí no hay sitio, eh necesitamos una casa más grande vale, aquí tenemos el autohammer y vamos a hacer una prueba no sé si me quedan lingotes sí, algunos sé que me quedan y también debería de tener setas azules digo yo sí, tenemos un montonazo entonces se supone que vamos aquí y aquí está shrumite, bar y se puede colocar pone pero bueno hacemos todas porque ya tengo yo ¡wow! ¿cuánto se gasta para cada una? me he quedado sin setas ¡dios mío! me han sobrado hasta lingotes y todo y con las shrumite bar creo que podemos hacer aquí cosas por ejemplo mirad lo que tenemos aquí la garra esta super mega hiper rápida esto es un pico que dices ¡dios mío! no tiene nada que ver y aquí tenemos la como se dice la armadura de shrumite que nos da bastante defensa 11, 24 y 16 pues eso son 40 51 de defensa solamente eso aunque yo diría que esta tiene más pero porque llevo el casco de llevo el casco que llevo supongo que si cambias de casco ¡wow! fijaros es la primera vez que los tres cascos que hay están exactamente en la misma defensa para distancia para distancia y para distancia ¡guay! bueno vamos a hacer la garra y ahora vais a ver como pica esto vais a flipar vamos debería de ir super rápido lo que no sé es donde probarla porque he estado haciendo pasillos vamos a probarla aquí abajo un momento y también tenemos que trasladar al chamán a la jungla que no sé por qué ya no está ahí debería estar ahí y ya no está y entonces una vez viva en la jungla nos va a vender un equipo de invocador me parece una armadura de invocador que es el de Tiki mirad esto o sea mirad esto ¡mira! Dios mío madre mía ¿habéis visto eso? es que es increíble como pica vosotros ¿os acordáis de cuando empiezas la serie? bueno yo empiezo la serie pero cuando empiezas un mundo ¡oh! cuando empiezas un mundo que vienes con el pico ese de cobre que va super lento y cada bloque te cuesta una vida pues mirad ahora como picamos ¿eh? y si le pongo la mejora de la velocidad de movimiento ya vamos no quiero ni pensarlo bien este ya está puesto otra vez vamos a ir a casa de nuevo de hecho voy a utilizar el espejo vale voy a vender las tonterías que acabo de conseguir en un momento porque no las quiero para nada como por ejemplo esto 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 uno de clorofito tampoco esto y esto el dinero nos lo vamos a llevar porque lo vamos a necesitar y las barritas las voy a dejar por aquí de momento wow tengo un montón de cosas ya ¿eh? esto lo vamos a dejar aquí por ahora aunque ahora pensándolo bien sí voy a llevarme esta también tenemos el lanzagranadas que nos dio plantera el contaminator que he comprado mirad la desolución que he comprado ¿eh? normal que ahora ya no tengo casi dinero vale pues nada chicos lo que voy a hacer va a ser irme ahora mismo a la casa de allí bueno vamos a ir juntos mejor vamos a acabar antes a ver voy a quitar el el este automático y vamos a ver a este chamán que está por aquí y que tenemos que trasladarlo porque no lo quiero aquí estás aquí ¿verdad? ¿dónde estás? vale el chamán lo tenemos aquí como veis y si le damos no nos vende nada especial solo esto a ver fial of penon material extremadamente tóxico esto creo que se utiliza para hacer algunas cosas así de veneno no sé si son flascos o no sé qué pero por ahora no y estos son fuentes están bastante chulas pero por ahora pues no sé para qué las quiero la verdad no tienen valor siquiera o sea que imaginaros aquí tenéis con el click derecho las activáis yo es que no les veo nada interesante a ver vale cada fuente eso es lo que tiene de interesante que cada fuente hace un color ¿veis? pues están chulas las iríamos utilizando de hecho a ver he cogido esta esta y esta ¿no? vamos a coger una de cada ya que no valen dinero y ya pensaré qué hago con ellas ahora sí que me voy a ir a la jungla y vamos a ver si lo trasladamos a esa casa que supuestamente no es habitable no sé por qué y si debería ser habitable así que voy a acercarme a la jungla y ahora nos vemos bueno chicos pues ya hemos llegado a la jungla así que vamos a ver qué le pasa a esta casa que no es habitable y sí que debería serlo a ver así ¿qué le pasa a esta casa que no es habitable? aquí me pone que no es habitable y no tengo ni idea por qué a lo mejor chicos que en eso no he caído a lo mejor el motivo por el cual no es habitable es por el que está cerca de la corrupción entonces ya no es por como les hago yo el daño que eso no me importa pero el daño que hacen ellos vamos a hacer una cosa vamos a llevarnos todo esto y le voy a hacer la casa en una zona que esté lejos de la corrupción para que no se me ponga triste y eso casi hace más daño la garra que yo que sé qué madre mía con la garra me los carga a todos tú mira vale quitamos estos bloquecitos de aquí y vamos a quitar también la pared me la llevo por supuesto yo creo que trasladándolo un poco más allá casi donde está el desierto entonces ya todo guay lo que pasa es que al estar aquí al lado de la corrupción como que se ponen tristes y no quieren vivir aquí están como contaminados correcto vale cogemos unas cuantas moneditas y nos acercamos a la parte esta que está cerca del desierto a ver a ver si aquí sí que me dejan porque lo necesito es que lo necesito quiero enseñaros la armadura de Tiki esa o como se llame una dos tres cuatro cinco ya no sé cuál es que va tan rápido uno dos tres yo creo que hay cuatro aquí ¿no? a ver uno dos tres y cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince yo creo que sería de unos quince la que tenía allí ¿no? a ver incluso de más ahora vamos a quitar esto vamos a poner las dos puertas ¡corre! uy casi 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 a ver pero ¿cómo abres tú una puerta? ¿dónde está la puerta? tío ¿dónde está la puerta? ¿por qué solo tengo una puerta? puede ser vamos corre 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 ¿pero cómo es que estos tíos abren las puertas? pero que alguien me lo explique por favor ¿qué quiere decir eso? déjame construir tranquila por favor qué pesados son en la jungla en serio qué pesados son en la jungla a ver una mesa una silla yo creo que esto abrirá bien correcto yo quería ponerle una bañera correcto y la mesa de crafteo la podemos poner por aquí y una lamparita por aquí y por aquí no está simétrica chicos no está simétrica ahí sí y ahora ya ponemos las paredes espero que esta sí que sea habitable porque si no ya maldito desierto ahora no sé qué voy a hacer y tenemos que ir también a explorar el templo mientras así que mientras esto se hace habitable y el tío viene a esta casa vamos a irnos nosotros al templo a ver si es habitable o qué correcto ahora sí que es habitable así que vamos a quitar esto me cago en la leche es que me lo van a matar ¿cómo hago para que no lo maten? lo cierro aquí lo dejo aquí encerrado es un poco triste pero bueno ya lo veré cómo lo arreglo ¿vale? de momento que asco vale voy a ponerle aquí unos bloquecitos espero que así no lo molesten pues nada chicos ahora nos vemos en el templo bueno pues ya estoy por aquí vamos a ver que nos encontramos lol es verdad qué tonta esperaros es que me habéis dicho que es un buen consejo la verdad que me lleven los alicates estos para quitar esto los alicates para quitar todo lo de los cables y todo eso porque me habéis dicho que hay un montonazo de trampas en la jungla bueno la jungla y en el templo y esto debería de dejarlo en algún cofre o algo porque aquí no me cabe dejarlo aquí de momento y nos vamos a ir al templo vamos a tener que quitar un montón de trampas y así aprovecho y me llevo los cables gratis que eso es un buen consejo esto no lo quiero y esto tampoco y el dinero ya que tengo que esperar a que el chamán se vaya hasta allí no lo voy a gastar aún vamos a guardarlo así que nada ahora sí que sí nos vamos otra vez a la jungla y me cago en la leche qué cabeza tengo hoy hoy estoy fina chicos vamos a ver vamos por aquí ahora voy a coger el teletransporte rápido que son cuatro vías pochas pero bueno por lo menos adelantamos un trocillo vamos a investigar ese templo y a llevarnos todos los cables aquí algún día tengo que hacer una especie de algo con las montañas estas no tipo montaña rusa pero me refiero que sí que me gustaría utilizar un poco más las vías porque la verdad que está súper chulo te pegas un viaje y que no veas y está guay ya que las han puesto pues aprovechar es un poco coñacete porque aparte que cuesta bastante pasta tienes que estar ahí colocando una por una y todo el rollo pero bueno esto es provisional esto no se va a quedar así de feo pero mientras construía y tal pues lo he ido haciendo lo más cómodo que eso y ahora sí que sí vamos a entrar como veis la jungla esta ya se está llenando toda de corrupción yo lo que es la zona jungla funcional y el templo los tengo protegidos aquí veis quitaré las paredes y ya está y eso si quiere que se que se corrompa yo el día que coja el clientaminator y tenga los pasillos bien hechos pues lo limpio y ya está correcto mirad aquí hay una trampa vale vamos cogiendo es que no sé cómo hacerlo porque este cable uy uy esta gente que dices pues no les haga tanto daño ostras eso es un mimic o no ahí hay una ah ya lo he visto lo he visto ahí hay una placa de presión y aquí hay otra claro si es que era un mimic es que estoy tonta mira que lo he dicho pero nada oye vale me da a mí que voy a tener que ir quitando las trampas déjame ver mira cuántas cosas luego en casa las vemos todas a ver a ver no te emociones tampoco esto lo voy a dejar de momento me cago en la leche que susto ah pinchos madre mía mirad esto o sea mirad esto guau pues aquí de aquí te llevas un buen pellizco eh de de cable madre mía es que ya tampoco quiero tirar mickey toda la vida simplemente me cago en cogiendo cables sabéis vamos a ir al grano no te digo yo me voy a morir chicos no tengo ni siquiera pociones simplemente voy a intentar tener cuidado con las placas de presión y ya está porque es que a este paso me voy a morir pero en nada vamos no sabes que más hay esto que es tipo la mazmorra pero en versión en versión templo no te digo es que me muero es que yo aquí me muero pero que haces porque no vuelas me cuesta volar me han hecho algo me matan chicos es que aquí me matan en dos minutos vamos son como indestructibles o algo así ¿no? ¿qué narices tienen estos tíos que no los puedo mira lo encima se mueven como súper rápido tío a ver si no hay ninguna trampa lo sabía tío yo me muero dios me muero chicos me muero miradme la vida no tengo nada para curarme ni nada ostras el guante de titán esto lo tenía yo ya power cell esto es una pila lol aquí mucha información junta yo aquí me pierdo a ver este es que como no veo bien me da miedo me matan me matan uy tengo pociones es verdad pequeñitas pero bueno madre mía la hemos liado parda no sé yo si aquí voy a durar ni un minuto cuidado no las pises otra vez madre mía ¿cómo paso yo? es que encima está súper jodido pasar por aquí pasija por aquí aquí trampas chicos es que me voy a tener que ir es que me muero me muero es que me muero miralos como corren tú vale vámonos a casa dios mío vale vamos a ver ¿dónde está el tío este? creo que ya se ha mudado pues no ¿dónde está? ah míralo está ahí pero eso podría haber cambiado vamos a ver que aquí tengo un montón de cosas nuevas lo pone consumible se utiliza en el altar lizard ¿el guante este? este guante lo tengo yo oye a mí me suena que esto yo ya lo he utilizado por si acaso voy a mirar mis objetos de jungla pero vamos yo diría que esto ya lo hemos utilizado sí además no tengo nada aquí qué raro ¿qué más hay por aquí? otra cosa guap guap uff uff ¿cómo voy ahí tú? pero si me matan me matan en un momento voy a guardar estatuas y cosillas por aquí que estas me gustan un montón algún templo o algo haré ¡eh! esto, esto a ver ¿dónde pongo yo esto? si es que no tengo sitio voy a ponerlo por aquí oh dios qué pedazo de bicho ¿qué puedo hacer aquí? no lo tengo muy claro bueno estas me las quedo por si acaso yo podría hacerlo ahí vamos a llevarnos pociones si no me equivoco tengo pociones de vida y si probamos puedes ir a ese teletransporte a ver a dónde nos llevan teóricamente cuando abres el templo antes de matar a plantera creo que no pero cuando abres el templo creo que ya cuando te tomas una de estas también es posible aparecer dentro vamos allá ¡qué asco! bueno mira que tengo una habitación ¿dónde estoy? mira que guay vale otra ¿dónde estoy? pues y la última ¡oh! ¡wow! que un poco más se parezco en la lava dios mío no 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 a mí me dejas tranquila que yo no me he metido con nadie Polinesia necesito que se mude este hombre creo que ya creo que ya ¡sí! ya lo tenemos ahí vale no tengo mucho dinero pero vamos a intentar con este dinero de aquí de hecho ya tengo un platino y cinco oros voy a ir a la jungla y vamos a intentar comprarle a este hombre algunas cosillas que nos vende ahora así que nada vamos a ir para allá primero tengo que ir a la casa de allí y una vez en la casa de allí voy a coger unas pociones que tengo en la plataforma de combate como siempre es como que por la noche se resetean y por el día los que los NPCs que han muerto o cosas así reaparecen es una pasada que juego más ordenado vale esto por aquí esto por aquí poción de poder mágico mira las meaning potion me habrían venido súper bien para cuando me puse a minar y nos vamos otra vez a la jungla a ver si este hombre ya nos vende lo que nos tiene que vender vende un equipo completo de armadura tiki de esa que nos permite invocar a mini tikis para nosotros no sé cómo decirlo es como un poco raro lo que creo es que necesito un bastón que invoca a los esbirros tiki estos pero claro no sé se bastón si lo vende él también o no ahora lo miramos eso sí la armadura vale una pasta cada una cada pieza creo que son 50 oros así que ya ves por qué no vuelas vuela toma me estáis preguntando también que hasta cuándo va a durar la serie no lo he pensado en plan de que no no sé no le he puesto un número exacto ni nada nunca he pensado en un número porque tampoco tengo un número favorito entonces no hay un número que pueda decir mira pues hasta este número que significa algo para mí o no sé es que no sé no lo he pensado tampoco se quiera llegar a los 100 por llegar porque tampoco me quiero cansar ¿sabéis? prefiero acabarla o sea empezarla con ganas acabarla con ganas y empezar otra con ganas entonces no sé cómo lo voy a hacer simplemente pues iremos haciendo y cuando yo considere que el mundo queda en la en el estado que yo quería que quedara en plan tanto de decoración como de aspecto y todo eso matemos a todos los jefes y tenga todo lo que creo que tengo que tener hecho hecho pues ahí se terminará y ya está así que nada vamos a ver bueno bueno aquí veis todo lo que nos vende ahora eh pero espérate si es mentira ni nada mira de esto vale dos platinos chaval que lo vende por el día a lo mejor esto vale diez platas vamos a comprarlo y miramos a ver para qué sirve tendré que hacer algo vale y ahora vamos a cerrar aquí porque me da que ya le van a entrar por este lado y no me apetece y vamos a ir a casa a preguntarle a este hombre qué es esto madre mía qué mesa se crafteó más épicas ahí en terraria vale se utiliza como ya he dicho para hacer un flasco de veneno para hacer flechas envenenadas y para hacer munición que inflige veneno pues para eso es pero ya veis que se utilizan mirad para hacer el flasco se utilizan cinco y cada uno vale diez platas treinta y cinco flechas y cincuenta de munición no está mal pero bueno no sé no creo que lo necesite por ahora igual para algún combate contra algún jefe pues igual sí que termino usándolo pero por ahora me voy a quedar como estoy voy a guardar aquí esto a ver esto lo vamos a dejar por aquí esto no sé qué hace aquí esto 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 debería ir aquí también y creo que otra cosa que debería hacer es acercarme a la mazmorra porque ahora deberían haber unos enemigos nuevos eso me lo habíais dicho vosotros también así que vamos para allá veis ahora se han apagado las farolas porque como he usado el teletransporte todo ese cable se ha apagado pero bueno vamos a ver si no me pilla muy lejos ni siquiera me acuerdo de dónde está la mazmorra hace tanto que no voy o sea sé que está en este lado pero no sé si estaba más lejos menos lejos he estado aplanando también todo esto de aquí como veis está más recto que recto me gusta todo así rectito simétrico y todo eso y así ya lo tengo todo bajo control bien ya estamos en la mazmorra vamos a ver quién nos espera por aquí menos mal que la mazmorra ha frenado la corrupción hacia este lado porque mirad por ahí cómo está todo what dime que no es cierto lol quién es este pero no 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 qué tonta chicos qué tonta sabéis lo que he hecho y al hacer el puente este para hacer uno de los caminos se ha extendido la corrupción hacia el otro lado a ver esto tiene corrupción no esto es porque está cerca espero que no traspase por dios espero que no pase bueno tú eres un enemigo de esos normales ¿no? hay unos demonios estos demonios así como nuevos son como los hacen ¡looo! madre mía qué bicharracos hay aquí ahora ¿no? son como súper malotes ¡oh! me han dado algo ¿qué es esto? ¿qué es esto tío? mirad aquí tengo los cofres para esto lo que voy a tener que hacer es matar a plantera más veces con cada llave del templo que me dé hacer un molde distinto y este qué raro porque no lo tengo abierto si tengo llaves y sobra en casa no creo que haya nada importante pero vamos se me hace raro no haberlo abierto todavía a ver si me da alguna llave un tonto de esos gorditos ¿dónde puedo ir? quiero ir al cuadrado central el cuadrado central está aquí me ha dado que brand feo ¿pero qué es esto? 72 de daño cuerpo a cuerpo lol a ver ¡ah! es para pegar ¿no? sí porque tiene propiedades de pues eso de espada o de cosas así bueno no está mal lo que pasa es que la lanza sigue haciendo más años mirad ¡oh! ¿y este bicho? mirad qué chulo ¡oh! te dispara chorradas es que aquí te dejan en un momento ¡puff! pero no sé qué tengo que conseguir aquí en realidad o sea sabía que tenía que venir a la mazmorra pero no sé para qué no sé qué es lo que tengo que conseguir así tal ¿qué haces niño? que estoy aquí pues no sé voy a dar una vuelta a ver los enemigos nuevos y todo eso a ver si me sueltan algo nuevo también menos mal que la lanza esta va fina fina ¡oh! me ha disparado madre que lo trajo ¡eh! mirad ya tengo una llave seguro que me la da el slime ese gordito me van a matar tío me van a matar por tonta me matan dios mío de mi vida esto es un horror vamos a buscar el cofre ese de antes aquí porque aquí tengo una llave pues vemos lo que tiene dentro ¿no? ¡ah! ¿por qué te... ¡ah! ¡ah! te lo transporta vale ¿y alguien me puede decir cómo lucho yo contra eso? me cago en la leche y en todo lo que se menea ¿pero qué fuego quieres que extinga? la madre que lo trajo ¿ahora qué? a ver claro si es que yo tengo un montón de llaves de esas no sé dónde a ver es que no me han dejado ni tomarme la poción tenía yo aquí ¿veis? nueve llaves tengo y una de las sombras que ahora ya no la necesito pero la madre que los trajo se supone que tengo que hacer también una zona de combate dentro de la mazmorra para farmear algunos enemigos sería hacer una zona con lava con también con linternitas estas de corazones una hoguera pues eso ¿no? una especie de trampita así que no sé ¿qué hago? ¿voy para allá otra vez? a por ellos ahí a saco que está muy lejos Jolín yo no te creas que voy de vida así tan tan contenta ¿eh? que no tengo así nada de gravedad ya ves tú bueno chicos vamos a hacer el segundo intento a ver si ya me dejan coger ese maldito cofre tiene que estar por aquí corre wow la katana muramasa ¿sabes o qué? oye ¿por qué hago yo tanto daño así de repente? bueno pues ya tenemos uno abierto he traído más llaves amarillas por si acaso ¡Dios! es que me matan en nada pero supongo que me tendrán que dar algún objeto o algo bastante épico ¿no? si no no sé para qué vengo yo aquí vámonos eh un ectoplasma anos eso sí que sé que lo necesito no sé para qué pero para algo se usa eso seguro mira aquí hay más Buah, qué pasada Me encanta, es que me encanta cuando consigues cosas nuevas aquí en este juego, en serio Pero eso que lo da solo la calavera grande O lo dan también estos tíos aquí Igual lo dan todos los enemigos de la mazmorra Sí, ¿veis? Salen como... O sea, de los enemigos que yo mato Sale como una especie de alma Y cuando mates ese alma sale un ectoplasma Y me van a matar Correcto Menos mal que a estos los mato de un guantazo Porque si no, no sé qué iba a hacer Es que encima tengo un cuidado Venga, aquí viene la tropa La tropa del culo rojo, vamos a ver ¿Quién me va a ectoplasma? Menos mal que no atacan a distancia ni nada de eso Porque si no Estos hay que matarlos rápido Porque esos de magia te pegan unos guantazos En un momento que pa' qué Ahí está, ahí está Toma, ahora miraremos en casa para qué sirven los ectoplasmas Pero vamos, por el color de la letra Que es amarillo Se supone que son objetos o ítems que son bastante difíciles de conseguir O sea que tienen bastante rareza Esto ya es un nivel Maribel Nos están dando unos objetos que dices Venga Maldito ¿Eh? ¿No es que ha soltado algo? Madre mía, me estoy muriendo chicos Me estoy muriendo Viene más gente Ha roto una vasija que por lo que parece no había roto antes Nos tomamos una poción y seguimos matando Venga A ver si conseguimos algo más de ectoplasma Todo sé que sirva para algo chachi Y quiere hacer mucho Y no me llegue Así que Vale Vamos por aquí abajo Que aquí hay mucha gente Silla de esta Estoy hecha una profesional ya ¿Eh? De las batallas Este juego te espabila bastante Yo que sé Estoy acostumbrada a jugar juegos tipo Yo que sé Hombre Juego al LOL Pero vamos Tipo Minecraft Que es mucho más sencillito Y mucho más blandito Lo más que te puede tocar es un Enderman Y Son bastante facilitos de matar Entonces Cuando juegas a Terraria Y tienes que avanzar Con las armaduras y todo eso Para poder vencer a los enemigos Mola Porque Vas evolucionando Y eso mola un montón Es en plan Si no tienes esta armadura No te puede Puedes enfrentar a cierto jefe O Si no tienes esta arma Seguramente te vayan a matar O cosas así Y eso me gusta Porque Es que estás todo el rato Ahí atento Consiguiendo movidas Está guay El mejor juego del mundo Terraria Bueno no No es el mejor del mundo Pero Desde luego Yo creo que es mi preferido De todos Va tío Es que me Cago en la leche En el fuego este No sé quién lo inventó Pero vamos Ese fuego No me hace ninguna gracia Están matando otra vez Por aquí Aquí seguro que no tiene salida Ah no Si me estoy saliendo Bueno pues vamos a aprovechar Y nos vamos a casa ¿Qué era eso? Me ha venido así como Uff Bueno Vamos a ver para qué sirven los ectoplasmas ¿Dónde está mi guía? Ah está es aquí Producción Ectoplasma Chaval Chaval Mirad esto Esto tiene mucho más alcance Las tres herramientas para pintar Tenemos las ghost wings Que se utilizan 10 ectoplasmas Para la luna de calabaza Y para la Para el ¿Esto qué es? Como Ah vale Para la luna helada Un hacha Un pico Es que la garra esta es muchísimo mejor Esto es una pasada Y podemos hacer también El este de espectro La armadura de espectro Necesito muchas Tengo Tengo 5 ectoplasmas Y necesito 23 12 Y 18 Eso es solo Para la armadura Flipa Y aparte necesito Clorofita Muy bien chicos Pues vamos a dejarlo por aquí No nos tenemos que olvidar De los objetivos A partir de ahora Que son Matar muchos enemigos En la mazmorra Para conseguir muchos ectoplasmas Investigar el templo Y matar también enemigos De allí Tengo que investigar A ver para qué sirve Este horno también En concreto O sea Para qué ítem sirve Coger muchísima Muchísima clorofita Porque a partir de ahora Sirve para casi todo Ahora venderé Todas las tonterías estas Armor polish Defensivo Utilizable Material Inmunidad A la armadura rota Uhhh ¿Por qué me suena a mí? Esto me sirve a mí de algo Lo tengo chicos Lo tengo Lo tengo Tengo este ítem Es que lo tengo Lo tengo A ver ¿Dónde está? Yo lo sé Míralo Míralo Vamos a ver ¿Dónde está esto de combinar? Aquí Aquí Y esto A su vez Se puede combinar Con no sé qué Que también lo sé yo Que no sabéis La de tiempo Que me he pasado yo Investigando estas movidas ¡Lo tenemos chicos! Creo que lo tenemos Por fin A ver Voy a coger Voy a coger todas estas movidas Que debo de tener por ahí Y vamos a ver Si me puedo hacer Ese accesorio Es una pasada Este accesorio Ahí donde lo veis Lleva 1500 accesorios En sí O sea que es que Mirad Lo tenemos todo Es esto 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 Y puede que Esto ¿No? Sí Mirad El guante de titán Sí que lo hemos utilizado Porque si no No tendría yo Este accesorio Así que Vamos a crear Ese super accesorio Que nos va a crear Inmunidad A un montón de movidas Estas de confusión De no sé qué ¿Ves? Inmunidad A A todos los debuffs Estos ¡Guau! Y me ha tocado Violento O sea que Esto en realidad Me lo podría sustituir Por ejemplo Por la estrella de mana Así ya no nos pueden Ni confundir Ni no sé qué Ni poner oscuridad Ni no sé cuántos Muy bien Estoy super contenta Pues nada chicos Lo dicho Ya sabéis lo que tenemos Que hacer en los episodios Que vienen a partir de aquí Espero que os haya gustado Mucho el episodio Que le podéis dar a me gusta Podéis suscribiros Si queréis seguir las series Podéis dejarme cositas En los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!